Y todo tan lindo, ¿saben que lo más lindo de todo es que entre todos, cada sapo y otro pozo, formamos una familia, de la familia más linda del mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Franco, tenemos que irnos. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor y tu agua clara. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor y tu agua clara. Tendrás miedo a volar, no te crecerá nadie. Tenías razón, Flor. El bien siempre triunfa. Más que tu cuento, valga la playa. Más que tu sueños, 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 valga la playa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.